funda de emergencia con un globo para ello vamos a necesitar un globo y por supuesto nuestro móvil tan solo tendremos que inflar nuestro globo y presionar nuestro móvil encima del globo eso sí lo suficiente como para que el globo abarque nuestro móvil si no sencillamente saldrá al aire si presionamos lo suficiente nuestro celular como para que el globo lo recubra se hunda el celular en el globo obviamente el globo recubrirá nuestro móvil una vez hayamos conseguido esto tan solo tendríamos que quitar el resto de aire que haya quedado entre las dos capas del globo y recortar la punta por la cual hemos soplado y tendríamos una funda de emergencia para nuestro celular la mar de fácil y la mar de rápida no sería para uso diario puesto que tendríamos que abrirle un agujero para nuestra cámara y aparte nuestro móvil se podría recalentar pero para una emergencia la verdad es que nos ayuda bastante espero que les haya gustado este tutorial que compartan se suscriban le den al like y nos vemos en el siguiente tutorial